Millones de hogares de América Latina y el Caribe se ven amenazados de recaer en la pobreza, según el Informe sobre Desarrollo Humano para la Región 2016, presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Se calcula que la población en riesgo representa a más de un tercio de quienes salieron de ese sector desde 2003. El informe denominado Progreso Multidimensional, Bienestar Más Allá del Ingreso, expresa la preocupación en particular por unos 30 millones de personas en riesgo. La recaída es una amenaza de progreso en la región a causa de la ralentización económica, de acuerdo con el denso documento presentado ante un colmado auditorio en la sede del Parlamento Latinoamericano Parlatino en la ciudad de Panamá. Nos alerta de sobremanera que en este año, por la crisis mundial económica, nuestros países también se enfrentan hacia una desaceleración económica que permite o presiona realmente a la sociedad y mucha de esa sociedad que logró la salida a la pobreza podría retornar al estado de pobreza. El documento hace un llamado a repensar el modelo latinoamericano de progreso hacia un concepto multidimensional en línea con Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y que trasciende el uso del ingreso per cápita, el ritmo de crecimiento económico y el Producto Interno Bruto como criterios privilegiados para medir el nivel de desarrollo. Con información de la Oficina de Ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.